Buenos días, mi nombre es Enrique Sánchez, teatro del Hospital de Arbitas Madra y os voy a presentar el equipo que hemos adquirido para tratar la enchefalopatía psicoisquémica que es una enfermedad que se produce cuando los niños tienen una falta de oxígeno o de flujo sanguíneo durante el parto. El objetivo de este equipo es enfriar a la desinación durante tres días ya que se ha visto que eso mejora prácticamente el pronóstico neurológico de esta enfermedad. Esta enfermedad tiene una incidencia de uno por cada mil desinacidos vivos durante el año. Consta del colóstico de hipotermia, obviamente dicho, que lo manejaremos a través de este ordenador que en todo momento controlará la temperatura del bebé y por otra parte tenemos otro ordenador que es el monitor de función cerebral que consta de una pantalla y unos electrodos que se colocan en la cabeza del recién nacido y a través del cual tenemos 24 horas monitorizada la función cerebral del recién nacido. Esto nos va a servir para conocer el pronóstico neurológico de este niño y también para ver su actividad epiléptica y si hace falta ponerle medicación con suficiente antedación. Bueno, aquí tenemos un desinacido que ha tenido un sufrimiento fetal. Lo vamos a colocar en el colón de hipotermia que previamente lo hemos iniciado con un líquido refrigerante. Se envuelve todo el cuerpo y la cabeza y con este ordenador iríamos controlando la temperatura y no hayendo 3-4 grados con respecto a la temperatura fisiológica de nuestro organismo. A su vez también colocaríamos los elestrodos de función cerebral y le colocaríamos con los elestrodos como estos en la cabeza no es invasivo y con esto tendríamos las 24 horas al día monitorizada la función cerebral del recién nacido que nos dirá también el pronóstico neurológico que puede tener este neonato. el tratamiento pediátrico de la unidad de neonatología de Vita en Málaga y ya, bueno, hemos explicado lo que es el sistema este, el tratamiento que es pionero y es fundamental en el tratamiento. Lo que sí está claro es que tiene que haber un periodo de formación porque es muy específico porque el tratamiento en sí tiene unas limitaciones y es que se debe hacer antes de las 6 horas es decir, pasar las 6 horas después de la hipoxia y después se mantiene durante 72 horas. Se han hecho los cursos de formación tanto para uno como para la enfermería, como para todos y en principio, pues bueno, pues es un sistema que tenemos mucha expectativa en su resolución y en los resultados. Si queremos transmitir con esto es que este tratamiento en principio va dirigido, como hemos dicho, a la hipoxia neonatal, ¿no? y que la repercusión que tiene ese cuadro hipóxico en el niño son unas complicaciones de por vida, como puede ser una parálisis cerebral, lesiones neurológicas permanentes y este tratamiento puede paliar, mejorar o resolver eso. En principio es un tratamiento que, bueno, para todo eso es resolutivo y hay que aplicarlo. Gracias. 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 Gracias.